8.500 niños siguen muriendo cada día por desnutrición. 795 millones de personas siguen viviendo con hambre. Actualmente existen 60 millones de refugiados en el mundo. Generación no hunger. Somos la primera generación capaz de acabar con el hambre. Acción contra el hambre y Pirineo Sur luchando unidos. Ayúdanos a continuar con la causa.